El perfil criminal es una técnica que se utiliza mucho en el ámbito de la psicología, de la criminología, de la psicología forense, la criminalística. ¿Quién nos ayuda a ver el perfil criminal? El perfil criminal justamente se puede desarrollar en los ámbitos de homicidio y violación. Porque una de las primeras etapas del perfil criminal es ver la escena del crimen. La escena del crimen es fundamental no alterarla cuando se trata de equipo especializado. Y justamente la escena del crimen puede ser incluso hasta cuatro, donde primero el victimario ataca, luego la puede trasladar, básicamente después puede realizar una serie de cosas y la mata en la cuarta escena. Pero acá lo fundamental es el primer contacto, porque a través del primer contacto podemos saber qué es lo que está pasando con su necesidad psicológica, que es lo que nos está queriendo decir. Después está el monos operandi, ver cómo es que él ataca, cómo es la forma que ataca a las víctimas, cómo busca a la víctima. Después otra de las cosas importantes es poder ver cuáles son las características de las víctimas. Generalmente, cuando estamos hablando de este tipo de delitos, las características son muy similares de las víctimas. Características físicas, características de personalidad, muchas veces en el lugar que las ataca. La firma es otra de las etapas del perfil criminal. La firma es donde él deja el sello de qué es lo que está haciendo y de alguna forma amenazar o poder ejercer cierto dominio con la policía de qué él está haciendo el ganador. Porque muchas veces estamos atrás de unas personalidades que están mostrando algo, que tienen un sello y eso es lo que los hace determinar para que justamente ellos ataquen como lo hacen. Hay una necesidad psicológica. Una vez teniendo estas cuatro etapas desarrolladas, podríamos elaborar un perfil criminal. Un perfil criminal que puede ser tanto para encontrar al supuesto victimario o un perfil criminal que se puede establecer dentro de las cárceles como una medida de poder desarrollar a nivel estadístico quiénes son quienes están cometiendo justamente los ilícitos. Cuáles son las características de estos internos que han cometido ciertos ilícitos. Por tanto, todo lo que tiene que ver que una conducta sea reiterativa en cuanto a la carrera delictiva, es necesario aplicar esta técnica del perfil criminal. Es una técnica que ayuda mucho, además, a colaborar a la policía en trabajo en equipo y poder actuar a tiempo, porque generalmente estos dos tipos de delitos provocan una tremenda alarma social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.